Hola, desde Sotisolar queremos agradecer a todos los visitantes que han pasado por la Feria de Muestros de Asturias. Nos ha encantado poneros cara y hemos disfrutado muchísimo aprendiendo sobre vuestras inquietudes sobre la energía fotovoltaica. Nos encanta ver que cada vez más gente se suma al cambio y apuesta por una energía limpia y renovable. Esperamos volver a veros muy pronto. ¡Hasta la próxima!